Hemos perdido premios, hemos perdido fortuna, de todo, pero siempre creímos en el zorro. Es Alejandro Farrell. ¡Bravo! No sé dónde está, pero dónde está por ahí. Creo Farrell, no veo nada, no sé qué no veo. Estoy más grande y no veo de las luces. Muchas gracias, porque todos me han ayudado y me han empujado a lograr todo esto.